Acompañada de un equipo de asesores y en una visita de reconocimiento, llegó al Congreso Nacional Fabiola Campillay Rojas, senadora electa y primera legisladora en situación de discapacidad. La delegación que sostuvo reuniones con un equipo de funcionarios de diversas áreas del Senado para definir futuras medidas de accesibilidad fue recibida por la presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, en compañía del secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán. Todo lo que podamos hacer para hacerlo bien significa comprometernos, comprometer a los funcionarios del Congreso que sé que va a ser lo que van a hacer, comprometer a los secretarios de comisión, a la sala, a los mismos colegas, porque significa obviamente entender que hay cosas que hacíamos que vamos a tener que hacer distintas para que la senadora Fabiola Campillay se sienta incluida y esa es la gracia de la inclusión. En la ocasión, junto con recibir información sobre procedimientos administrativos y normas de funcionamiento, la senadora electa Campillay recorrió el Salón de Honor y el Hemiciclo del Senado, donde hizo reconocimiento del escaño que ocupará por el periodo 2022-2030. Al ser consultada sobre la posibilidad de que la futura legisladora pueda recibir ayuda en la sala durante las sesiones, la senadora Rincón señaló que se sostendrán las reuniones pertinentes para definir quién pueda asistirla en el Hemiciclo. Invitamos a ampliar estas y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y en la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.